saludos amigos en este vídeo voy a hacerlo de presentación solamente de algunas piezas de las que he venido desarrollando o de las que desarrollé en el tutorial está por acá el enlace en el tutorial de la creación de piezas de ajedrez y del tablero entonces bueno aquí he colocado unas piezas son unas pocas y además de eso estoy aprovechando la ocasión para invitar a los aficionados al ajedrez a que resuelvan este problema y el problema es el siguiente juegan las blancas y dan mate en dos entonces bueno aquí tienen esto las piezas cualquier comentario es bienvenido si alguien se le ocurre algo para mejorar alguna sugerencia pues entonces bueno la pueden hacer tranquilamente yo la saber apreciar entonces bueno aquí tenemos esta parte esto es muy corto está porque solamente la presentación de estas piezas y en el próximo vídeo lo que voy a planificar lo siguiente en los siguientes 21 hacer la animación de cómo es la solución de este problema este problema lo encontré por ahí por la internet pero voy a animar la situación de la respuesta a la solución y en el siguiente s voy a decir cómo he colocado estas piezas acá y luego cómo lo lo animé entonces ok aquí tenemos nuestro problema ojalá se animen y nos resuelvan y bueno eso es todo saludos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo